Hola, buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de MikeTJ. Hoy vamos a descubrir 26 curiosidades que hay dentro del tráiler de Jurassic World Dominion, la tercera entrega de la saga Jurassic World y la sexta de la franquicia que verá a la luz el próximo 10 de junio. Te recuerdo que si quieres estar atento de todas las novedades que vayan saliendo de Jurassic World Dominion y de todo lo que tenga que ver con el mundo de los dinosaurios, que te suscribas y les des un fuerte like a este vídeo. Además, hemos habilitado la nueva función de miembros donde podrás entrar en sorteos, de esta manera podrás apoyar más fuertemente el canal. Y ahora, sin más dilación, vamos con las 26 curiosidades que esconde el tráiler de Jurassic World Dominion. Los Parasorolopus que aparecen al principio del tráiler son un remodel de los vistos anteriormente. Además, podemos observar dos tipos de camo diferentes, el de siempre con esos tonos naranja y marrón y uno más gris que encaja con el hábitat donde están ahora mismo. Este color es nuevo en la franquicia. La voz que podemos escuchar al principio es la voz de John Hammond, que está repitiendo la misma frase que le dijo a Ellie Sattler en Jurassic Park cuando estaban sentados en el comedor. Doctor Gran, mi querida doctora Sattler, bienvenidos a Jurassic Park. ¡Soy un tiranosaurio! ¡Soy un tiranosaurio! ¡Voy a por el espino! ¡Espino! La garra del pequeño raptor que acompaña a Blue, llamado Beta en los juguetes promocionales, tiene una deformación en una de sus patas. En este caso, la garra de su pata derecha está rota o deforme. Esto pudimos verlo en la figura que utilizaron para que los actores tuvieran un punto de referencia donde mirar al rodar las escenas con Zeged donde saliera Beta. La casa que vemos en el tráiler donde viven Claire, Owen y Maisie, y en la que aparece Blue y la cría, es la misma casa que vimos a Owen construyendo en Fallen Kingdom. Aquí vemos que la casa ya está construida, por lo que intuimos que han pasado varios años desde los hechos que acontecieron en Fallen Kingdom. El coche que aparece aparcado también es el mismo coche que vimos al final de la anterior película cuando nuestros protagonistas huyen de la mansión Logbo. Por lo que entendemos que después de los sucesos de Fallen Kingdom, los tres se fueron a vivir aquí. Ahora nos vamos a esta escena en la que Owen y Claire están hablando delante de una hoguera. Dicen que acabarán encontrándola, pero no se refieren a Blue, sino a Maisie, que recordemos que es el primer clon humano perfecto. En esta pequeña escena intentan engañarnos haciéndonos creer que quien está entrando dentro de la cueva es Alan Grant, cuando realmente esta persona es muy posible que sea Doxon, que por X motivo acude a ver a la doctora Liz Adler. Al ella negarse a su petición, desencadenaría la plaga de langostas que veremos más adelante. Mención especial al parche que lleva en la chaqueta Maisie, una clara referencia a Star Wars con la frase May the forest be with you, como es en Star Wars May the forest be with you, que la fuerza te acompañe. En la escena en la que él y Alan se reencuentran, podemos ver una foto de ellos juntos que pertenece al rodaje de Jurassic Park de 1993. También en esta misma escena, vemos la caja de resonancia de los velociraptores que vimos que llevó Grant durante todo Jurassic Park 3. Aquí vemos a Blue y a Beta volver a reunirse. Esta escena, si nos fijamos, no tiene ya nieve a pesar de ser el mismo sitio que cuando les vemos anteriormente. Esto indica que puede ser de las últimas escenas de la película cuando le entregan la criata a rescatarla. Como ocurre con muchísimas películas, en ocasiones se reciclan escenas de otras películas o documentales para incluirlo en grandes producciones. En este caso, la escena de los parasaurios corriendo con los caballos es una escena de otra película a la cual han añadido el CGI de estos animales. Muchos creen que volveremos a Isla Sorna en esta película, pero realmente no es así. Yo lo creía y me he dado cuenta de que no vamos a volver. No creo que veamos ninguna isla visitada anteriormente, excepto que haya algún tipo de flashback. El tipo de bosque donde vemos al Tericinosaurio es un bosque muy común en la zona norte de Canadá y Estados Unidos, como por ejemplo el Parque Nacional de Olimpia. Al contrario que InGen, Biosin ha logrado encontrar la forma de conseguir cadenas de ADN puro como podemos ver en esta imagen. Recordad que todos los dinosaurios creados por InGen contenían otras especies para completar las cadenas. Parece ser que Biosin ha conseguido ADN puro de dinosaurios. El motivo por el que los Atrociraptores persiguen a nuestros protagonistas y no molestan a la de más gente es muy sencillo. El sistema que vimos en Fallen Kingdom con el Indoraptor es usado ahora por más gente para poder enviar órdenes a los dinosaurios. También esto podía ser como vimos en Campamento Cretácico. La base de Biosin es una de las construcciones más grandes que hemos visto en toda la saga. Dudo que tengamos dentro de ella biomas como vimos en Campamento Cretácico, pero sí que veremos recintos con dinosaurios en su interior, ya que tiene pinta de ser un super laboratorio gigante. Y por cierto, fijaros en esa compuerta que da el río. Ahí lo dejo. La escena del Piroraptor está grabada en una presa con un lago helado. Este lago es donde se estrellará el avión de los protagonistas. Esto pudimos verlo hace unos meses en la foto filtrada del set de Jurassic World Dominion en Pinewood, donde podemos ver como el avión está estrellado en lo que parece ser una especie de lago. Y si os fijáis abajo, podemos ver la valla que hemos visto anteriormente donde el Piroraptor. El avión de Kaila está lleno de pegatinas de dinosaurios, como podemos observar en esta imagen. Esto nos hace indicar que Kaila trabaja con algo relacionado con ellos. Quizás alguna especie de grupo de captura y control de los mismos lo veremos en la película. Una de las cosas de las que más se ha hablado en el tráiler y que más nos ha impactado ha sido el Kepsal. La escena del avión es impresionante y el tamaño del animal es colosal, pero este retiro volador no tenía en la realidad este tamaño. Aquí podemos compararle con su tamaño real y el de algunos juegos. El de Dominion es el más grande que hemos visto hasta la fecha. Es posible que Biosin haga a los dinosaurios más grandes y fuertes que los reales para tener mayor poder al controlarlos. Claire se eyecta del avión y cae en una zona alejada de Owen y Kaila. En esta escena vemos como es atacada por Teranodones mientras cae con un paracaídas. Ella caerá en una zona más baja de la montaña, al contrario que sus dos compañeros. Lo más lógico de esta escena en la que vemos a una pareja de Nasutoceratops atacando a dos coches es que dentro de uno de estos esté la cría de ellos. La zona donde ocurre esto es la zona donde Lee Sadler tiene la granja que es atacada por langostas. Uno de los mayores misterios del tráiler es saber qué son estos insectos que están atacando uno de los campos de cultivo que tiene Lee Sadler en su granja. En este caso se trata de langostas prehistóricas que ya pudimos ver en el prólogo hace unos meses. Los rumores apuntan a que son dirigidas por Biosin también. Recordar que esta empresa en las novelas tenía métodos especiales con los que controlar las cosechas. En esta escena Beta no ha matado a un zorro como he leído por ahí. Se trata ni más ni menos que el cebo de una trampa de cazadores. Por fin, por fin vuelve el Dilophosaurus después de 28 años. Lo tuvimos como holograma en Jurassic World, lo vimos en Nublar, Jurassic World, Fallen Kingdom y vimos su figura en la mansión Logbook. Y por fin, uno de los dinosaurios favoritos de los fans vuelve. Y como curiosidad, mirad qué pedazo de animatrónico. El dinosaurio más grande que pondrá en hack a nuestros protagonistas en esta película es el Giganotosaurus, que ya pudimos ver en el prólogo derrotando al Tiranosaurio. Como curiosidad, en esta escena vemos también una de esas langostas ardiendo, un fuego que tiene forma de virgen, ¿qué? Y no, 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 en serio, os aclaro un poco la imagen para que podáis verlo con algo más de detalle a este pedazo de bicho, el Giganotosaurio. En esta imagen, y al ver el tipo de bosque que ya hemos hablado antes, podemos descartar que estos sean biomas dentro de un edificio, como en Campamento Cretácico, lo cual, personalmente para mí y para muchísimos fans, es un gran alivio. Otro guiño a la franquicia es cuando Owen y Grant dicen la icónica frase Don't move, que significa en español, no os mováis. Esta frase ya la vimos en anteriores películas, los dos se miran el uno al otro como diciendo ¿Has dicho lo mismo que yo? Y hasta aquí, las 26 curiosidades que quizás no te hayas dado cuenta de este tráiler de Jurassic World Dominion. Ya sabes, si salen más novedades, si salen más cosillas, más spot, otro tráiler con más escenas, las analizaremos aquí en el canal de MyDJ, así que si os gusta el contenido, dadle un fuerte like y suscribiros y activar la campanita para estar siempre alerta cuando se suban novedades de esta película, que disfrutaremos todos el próximo 10 de junio. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!